¡Hola! ¿Qué dicen mis guapurris? Hoy estamos en un momento de luz verde, luz verde porque está el Bitcoin Pero fíjate que yo no sé si esto es para alegrarse o preocuparse Por supuesto los tenedores de Bitcoin están muy alegres Todo comenzó el día de ayer cuando se caen las redes sociales De Mark Zuckerberg, Facebook, Whatsapp, Instagram Y empieza a subir el Bitcoin desenfrenadamente Desde los $46,747,000 dólares hasta hoy Que fíjate ha llegado a los $51,200 dólares sin pagar Pero lo preocupante que me tiene a mí un poco así pensando Es que las altcoins, es decir, todas las otras criptomonedas se han mantenido en línea recta Incluso algunas han bajado de precio Y esto puede decir ya pasamos el soporte psicológico de los $50,000 Pero vamos a llegar sobre el $52,000 que ha sido el máximo histórico En septiembre me preocupa que ahí hay un retroceso Y si eso sucede y las altcoins siguen sin moverse, es decir, sin subir Pues va a haber una masacre brutal Si las altcoins no retoman el precio Porque han perdido la correlatividad con el Bitcoin Cuando...